El gobernador del estado, Jesús Reina García, anunció que el pago para el refrendo vehicular se amplía un mes más, debido a que decenas de personas tuvieron una respuesta positiva para cumplir con este impuesto y otros tantos no pudieron realizar el pago debido a las largas filas. En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo mencionó que la prórroga finaliza el 31 de mayo para que los contribuyentes puedan pagar sin ser acreedores a una multa o recargo. Debido a que el primer plazo feneció el último día de abril, aún no se tienen cifras exactas de cuántos automovilistas cumplieron con el pago y cuántas se encuentran pendientes de realizarlo. En los últimos días vimos tanto en la ciudad de Morelia como en varias ciudades del estado una gran disposición de michoacanos por pagar su tenencia y vimos que esta voluntad de los michoacanos rebasó las posibilidades de captación por parte de las cajas que a propósito de este tema se instalaron por la Secretaría de Finanzas tanto en la ciudad de Morelia como en diversas ciudades. En razón de esta voluntad que hemos visto los michoacanos por cumplir con sus obligaciones, se ha tomado la decisión de que el subsidio a la tenencia se prorrogue por un mes más hasta el día último del mes de mayo en una prórroga que será la única y que podrán disfrutar de ella con los mismos beneficios que tenía para pagarse hasta el día último del mes de abril. Podemos recurrir al pago en el banco, podemos recurrir al pago por internet, independientemente del pago que se tiene que hacer acudiendo a las cajas de la Secretaría de Finanzas. Yo espero que esto beneficie a muchos michoacanos, que muchos michoacanos acudan durante este mes, hacer sus pagos correspondientes y que aprovechen este beneficio del subsidio que el gobierno del Estado ya había determinado para todos aquellos que pagaran su tenencia a más tardar el último día del mes de abril. No tenemos el corte porque se hizo en varias ciudades del Estado, se trabajó hasta muy tarde recibiendo los pagos, pero seguramente el día de mañana podremos dar un informe de acuerdo al padrón de automóviles que tenemos en el Estado, no tan solo la cantidad que se pudo captar, sino el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a ese padrón vehicular que existe en el Estado de Michoacán. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.